Aunque mi amor me mate a la mina novia Yo no quiero morirme en un sacavón Yo no quiero morirme en un sacavón Don Pedro es tu amo, él te compró Don Pedro es tu amo, él te compró Se compran las cosas a los hombres Y aunque mi amor me mate a la mina novia Aunque mi amor me mate a la mina novia Tú eres su esclavo, no mi señor Tú eres su esclavo, no mi señor Y aunque mi amor me mate a la mina novia Aunque mi amor me mate a la mina novia En la mina brilla el oro Al fondo del socavón El amor se lleva todo Al negro de cal y tolón El blanco vive en su casa De madera con cal y tolón El negro en rancho de poja Con un solo perdón Cuando vuelvo de la mina Cuando vuelvo de la mina Cansada del barretón Encuentro a mi negra triste Y a mis negritos con hambre Porque esto pregunto yo Y aunque mi amor me mate a la mina novia Y aunque mi amor me mate a la mina Te cae la triste Encuentro a mi siguen Y aunque mi amor me mate a la caba Pero no Y aunque mi amor me mate a la sounds Uncom BLACK Y aunque suene Encuentro a mi saludo Y aunque mi amor me mate a la Ash